Bueno, Libra, hay ciertas situaciones legales, si las estás viviendo, que van a tener un buen resultado. Solamente presiona más a la persona que está trabajando tu caso, tu abogado, quien sea. Hay que estar más cerca de esa persona para que todo se resuelva muchísimo más rápido para ti. En la creación de nuevos proyectos, empresas, situaciones de unión para trabajar con otras personas, están muy bien aspectadas, así que tómalas por favor y mándale buena vibra a la persona que está enferma que te preocupa. Viene una mejora importante siempre y cuando cumpla con el tratamiento. Y para ti viene una etapa de vanidad, así que ejercicio, ponerte bella, cambiarte de look, hacer lo que quieras es lo recomendable para ti. Mi queridísimo escorpión, mi queridísima escorpiona, bueno, esta semana vas a andar con un pegue impresionante, de por sí siempre lo tienes, pero esta fuerza de atracción que vas a tener esta semana es benéfica para el dinero. Es benéfica para nuevos proyectos, negocios, para hacer las pases con aquellas personas del trabajo que de repente te peleas o tienen una onda contra ti. Es una semana de armonía. Vas a proyectar realmente la energía positiva que vive dentro de ti y vas a hacer que la gente sienta lo que tú sientas. La empatía viene al revés. Entonces vas a poder conectarte de una manera muy sencilla, muy simple, y vas a poder obtener beneficios de aquellas personas que hasta les caías mal. Así que es una temporada para convertirte en líder, seguir tus sueños y sobre todo enseñarle al mundo cómo se vive la vida como tú lo sabes hacer. Y para ti, mi queridísimo Sagitario, mi queridísimo Sagitario, el aspecto del amor esta semana está inestable. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues no se van a entender en unos días, o sea, unos días la comunicación va a ser como mala. Entonces, si detectas esta situación, mejor da tiempo, respira, deja que se le pase o deja que viva la vida, que escuche a sus amigos, o sea, da ese espacio. Y también tú escucha a tu gente y también escúchate a ti misma o a ti mismo. Esto es lo mejor que puede pasar porque de repente se atosigaron mucho, cayeron en una rutina importante y tú más que nadie, menos que nadie, necesitas la rutina. Así que da este espacio, dedícate a trabajar más, a escribir, a hacer cosas creativas, a tomar algún curso, meterte a estudiar, a aprender un nuevo idioma, porque la enseñanza y el aprendizaje está muy bien aspectado para ti en estos días. Y no se nos olvide que en el próximo bloque nos vamos directo con Capricornio, Acuario y Pisces. Capricornio